Hola en esta presentación realizaremos el proceso de cierre utilizando un método de cuatro pasos. En otras palabras, cerraremos las cuentas temporales que se utilizan para las entradas de diario. Nuestra hoja de trabajo será que vamos a tener el saldo de prueba ajustado, que cerraremos al saldo de prueba posterior al cierre ingresando nuestras entradas de diario de cierre. Es bueno recordar donde estamos dentro del proceso, estamos al final del proceso del ciclo contable. Ese ciclo comienza con las transacciones normales del día a día que ocurrirían durante el mes, la parte principal de lo que sucede durante el proceso contable que ingresa facturas que ingresan facturas que emiten cheques, luego, al final del periodo, tendremos el saldo de prueba no ajustado creado a partir del sistema puesto en la hoja de trabajo de ajuste, que luego incluirá las entradas ajustadas, lo que dará como resultado el saldo de prueba ajustado que luego se utilizó para crearlos. Estados financieros. Entonces, en este punto, los estados financieros ya se han creado, vamos a usar una hoja de trabajo similar a la que usamos en el tipo de hoja de cálculo de balance de prueba ajustado. Sin embargo, esta vez, en lugar de comenzar con el balance de prueba no ajustado, comenzamos con el balance de prueba ajustado. Registraremos nuestras entradas de ajuste para obtener el formato de balance de prueba posterior al cierre del saldo de prueba es que tenemos activos aquí arriba en verde. Obtuvimos los pasivos en las cuentas de patrimonio neto naranja y azul claro cuenta de ingresos y gastos en azul oscuro. Tenemos créditos representados por débitos entre corchetes sin corchetes en el balance de prueba para hacer de este un formato más condensado. Y en ayudarnos con fórmulas. Con vemos que los débitos totales son iguales al total de créditos por el cero aquí, los ingresos netos suman los $800,000 menos todos los gastos de $577,000. También vemos la ecuación contable en la parte superior para que podamos verla en este formato también. De modo que los activos sean iguales a los pasivos más el patrimonio. Nuestro objetivo aquí es cerrar nuestras cuentas temporales a la cuenta de capital. Si vamos a ver que voy a hacer un atajo para ver el proceso final aquí, entonces pasaremos por los cuatro pasos para llegar allí dentro de esos cuatro pasos. Tenga en cuenta que lo que queremos hacer es que todo esto baje a cero, y luego poner ese saldo en la cuenta de capital, podemos ver que si no hacen esto, solo voy a esto es solo una demostración. Si eliminamos esta cuenta, veríamos que está bien, ahora estamos desequilibrados en 560-800, queremos estar en equilibrio, queremos que los débitos sean iguales a los créditos. Si solo ponemos esa cantidad, entonces en la cuenta de capital este crédito 560-800, eso es lo que queremos tener, queremos tener un balance de prueba que debe estar equilibrado, queremos que todas las cuentas temporales desaparezcan, queremos que el propietario y las cuentas de capital sean iguales a lo que sea necesario para que los débitos sean iguales a los créditos. O en otras palabras, para que los activos aquí, si los resalto menos los pasivos, se sumen para sobresalir, me ha dado 560-85-68000, así que nos quedaremos solo con las cuentas del balance. Es decir, menos, que son las cuentas permanentes, eliminando todas las cuentas de la cuenta de resultados y cuentas temporales incluyendo ingresos y gastos y la cuenta de libradores. Libradores. Así que voy a deshacer eso. Y comenzaremos este proceso. Tenga en cuenta que el proceso de cuatro pasos es el proceso tradicional utilizado en los libros de texto, tiene sus pros y sus contras. Las ventajas son que podemos ver trozos más pequeños de entradas de diario. Y básicamente podemos verificar realmente si estamos en equilibrio antes de finalizar el proceso mediante la publicación en la cuenta de capital de los propietarios. Las desventajas son que es un proceso más largo, por supuesto. Y podríamos hacer esto básicamente en una entrada de diario. Y las entradas del diario pueden ser un poco difíciles de recordar. Pero una vez que tenemos algunas veces, no es demasiado difícil. También estamos agregando un poco de complejidad con la cuenta de resumen de ingresos. El objetivo de la cuenta de resumen de ingresos es que podamos poner esta información en la cuenta de resumen de ingresos y verificar si estamos bien y en equilibrio y que todo está correcto en ese momento antes de cerrarlo a la cuenta de capital. Así que hay un propósito en ello. Se llama cuenta de compensación porque va a ser cero antes de que este proceso sea cero justo después de este proceso. Así que realmente no va a tener ningún equilibrio en él para un punto dado en el tiempo. Porque sólo vamos a usarlo, poner algo en él y sacarlo básicamente en el mismo punto en el tiempo. Por lo tanto, el proceso de cuatro pasos primero cerrará los ingresos y el primer paso al resumen de ingresos. Luego se cerrarán los gastos al resumen de ingresos, logrando entonces el objetivo de crear todo en las cuentas del estado de resultados para que sea cero, dejándonos dentro de la cuenta de resultados ingresos netos. Por lo tanto, el ingreso neto se moverá a la cuenta de resumen de ingresos, luego cerrará la cuenta de resumen de ingresos, que tendrá ingresos netos a la cuenta de capital, aumentando las cuentas de capital por ingresos netos, luego finalmente cerraremos los cajones. Y ese será el mismo proceso que el método de dos pasos. Sería una entrada rápida en el diario sólo para cerrar los cajones para el paso final del proceso de cierre. Así que comenzaremos con la entrada del diario 1, vamos a ir hasta la cima esta vez, porque tenemos, vamos a necesitar más espacio, vamos a llamar a este paso 1 de los cuatro pasos del proceso. Vamos a cerrar la cuenta de ingresos, aquí los ingresos tienen un saldo de crédito, tenemos que hacer lo contrario, que en este caso será un débito. Así que voy a copiar esta cuenta haciendo clic derecho y copiando. Desplazándonos hacia arriba, vamos a poner eso en V5V5, haga clic derecho, voy a pegar sólo 123 valores, luego dentro de la sección de débito, porque esto es un crédito. Necesitamos un débito para que baje, vamos a poner la cantidad que necesitamos para que baje a cero, que es 800.000. Así que dentro de la celda C5, vamos a poner 800.000, y voy a publicar esto a medida que avanzamos, así será como voy a hacer todo esto sólo para mostrar que queremos mostrar que esto va a cero, ese es el punto de nosotros y cómo determinamos que poner en esa entrada del diario. Así que vamos a decir iguales, desplácese hacia arriba y apunte a ese 800. Y entra. Así que acabamos de publicar eso por ahí. Así que esto va justo ahí. Y eso nos hace ir a cero, eso es lo que queremos. Ahora, el otro lado es un poco confuso aquí, porque en última instancia queremos que vaya a la cuenta de capital. Pero antes de ir a la cuenta de capital, primero vamos a ponerla en esta cuenta de compensación llamada cuenta de resumen de ingresos. Y una vez que cerremos los ingresos, y luego los gastos, y la entrada del diario para cerrar los gastos, tendremos ingresos netos y podremos verificar esa cuenta antes de cerrar la cuenta de capital. Así que vamos a cerrar el otro lado del resumen de ingresos. Así que voy a poner mi cursor en F17, hacer clic derecho y copiar. Desplazándonos hacia arriba, vamos a poner eso debajo en un 6B, haga clic derecho y pegue 123, vamos a sangrar eso yendo al grupo de alineación de la pestaña inicio, aumentar la sangría. Si no puede hacer eso, debido al formato, formato, simplemente haga doble clic en él y la barra espaciadora funcionará, vamos a poner un crédito. Podría poner un negativo de 800,000, estaremos representando los créditos en la columna de crédito aquí. Y con los números negativos, aunque por aquí, solo usaremos números negativos para optimizar nuestra hoja de trabajo. Voy a hacer eso, sin embargo, con una fórmula. Así que quiero tomar este número, pero voltear el signo para que sea negativo. Entonces, en lugar de golpear el punto final igual en esa celda, solo voy a poner negativo y señalar esa celda. Y eso tomará esa celda y dirá quiero ese número y, sin embargo, volteará el letrero. Así que es un 800 negativo. Vamos a publicar esta segunda pieza de esta entrada del diario en el resumen de ingresos que está justo allí. Así que estamos en H17, H17. Vamos a decir que es igual al punto 2 que 800.000 y entrar. Así que tenga en cuenta lo que hemos hecho aquí, todo lo que hemos hecho es mover estos 800,000 cerrándolo de los ingresos haciendo que los ingresos sean cero. Siendo ese nuestro objetivo, y ponerlo no en el capital todavía, sino en la cuenta temporal del resumen de ingresos, se mantendrá allí hasta que cerremos los gastos también, momento en el que tendremos ingresos netos en él. Luego lo cerraremos a la cuenta de capital. Hagámoslo ahora. Ahora los gastos. Tenemos aquí un gasto de gastos salariales. Lo siguiente que queremos que baje todos estos gastos tienen saldos deudores. Tenemos que hacer que todos bajen a cero. Así que vamos a darles crédito a todos. Y empezaremos con el gasto de salarios. Tiene 120 débitos. Vamos a hacer lo contrario a que el crédito puede haber copiado el gasto de rabia. Haga clic derecho y copie. Desplazándonos hacia arriba, vamos a hacer nuestra segunda entrada en el diario aquí. Voy a sacar estas líneas. Y voy a poner esto en la parte inferior porque la parte superior va a ser algo diferente. Será la cuenta de resumen de ingresos. Pero voy a poner esto en la parte inferior para que podamos poner los créditos en la parte inferior. Poner eso allí. Vamos a tener un crédito y la cantidad será ese 120. Eso es lo que necesitamos representado en el lado del crédito y con un número negativo para la sección de entrada del diario. Así que voy a publicar esto a medida que avanzamos. Esta será una entrada de diario un poco más larga que la primera. Si publicamos sobre la marcha, podemos ver que estamos logrando nuestro objetivo a medida que construimos la entrada del diario. Así que voy a publicar esto en la celda H19. Aunque no hayamos terminado con L es igual y apuntar a S120, eso es un crédito. Este es un débito que hará que esta cantidad o cuenta baje a cero. Así que ahí tenemos eso. Vamos a hacer lo mismo para los gastos de servicios públicos. Aquí tenemos el saldo deudor de 48 mil. Necesitamos hacer que baje. Vamos a hacer lo contrario. Que es un crédito. Vamos a copiar F20. Hacer clic derecho y copiar. Vamos a poner eso en B10. Clic derecho y pegar 123. Vamos a resaltar esas dos celdas. Alineación de la pestaña de inicio. Aumentar la sangría. Luego vamos a ir a D10. Vamos a poner 48.000 negativos y entrar. Así que ahí está. Vamos a publicar eso ahora en H20. Así que ahora estamos en H20. Vamos a decir que eso es igual y señalar a esos 48 mil. Reduciendo este saldo en 48.000. Acero. Vamos a hacer esto un par de veces más. Tenemos el gasto del seguro. También tenemos un débito que es un gasto. Todos los gastos tienen débitos. Vamos a copiar que vamos a hacer lo contrario a acreditarlo. Haga clic derecho en copiar. Tenemos que poner eso debajo de la siguiente sección en nuestra entrada de diario B11. La célula. Haga clic derecho y pegue 123. Va a aumentar la sangría. Puedes hacerlo una vez más haciendo doble clic aquí y presionando la barra espaciadora. O voy a salir de la celda hacia atrás en la pestaña de inicio alineaciones. Aumentar la sangría. Ahora estamos en D11. Vamos a poner la cantidad de 12.000. Será un crédito representado en la columna de crédito y con un negativo negativo 12.000. Vamos a publicar esto a medida que avanzamos. Esta es una entrada de diario más larga. Obviamente no hemos terminado con eso. Los débitos no son iguales a los créditos en este momento, pero publicaremos a medida que avancemos para ver que estamos logrando nuestro objetivo de lograr nuestro objetivo de tener ceros en las cuentas de gastos. Así que en H20, vamos a decir iguales y nombrados a esos 12.000. Estos son opuestos, débito, crédito, opuestos que hacen que esta cuenta baje a cero. A continuación, tenemos los suministros, tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario a un crédito. Así que voy a copiar los suministros con el botón derecho del clic y copiar. Desplazándose hacia atrás hasta B12. Haga clic derecho y pegue 123. Vamos a sangrar ir a la alineación de la pestaña de inicio, aumentar la sangría, y luego en D12, D12, tendremos que tomar ese 7.000 y poner que de hecho tendrá. Así que va a ser un 7.000 negativo. Luego vamos a publicar eso a medida que avanzamos. Así que vamos a desplazarnos de nuevo aquí abajo hasta H12. H12. Equivale a señalar a esos 7.000, reduciendo este saldo de 7.000 a 7.000. A cero, solo podemos hacer esto una vez más. Y luego tenemos que parar, tenemos que depreciar en el último gasto inferior que es 36.000 en el débito, tenemos que hacer lo contrario para que baje. Eso es un crédito, vamos a copiar el gasto de depreciación, desplazándonos hasta B13, o hacer clic derecho y pegar uno en tres. Luego vamos a aplicar sangría al grupo de alineación de pestañas de inicio y aumentar la sangría. Y vamos a poner la cantidad en D13. Esa cantidad de 36.000. Es un débito aquí, necesitamos un crédito allí. Por lo tanto, vamos a poner 36.000 negativos. Vamos a publicar este último a medida que avanzamos. Así que estamos en H23. Vamos a decir iguales y señalar esos 36.000. Esto es un débito, eso es un crédito, va a reducir esta cuenta a C. Así que hemos hecho nuestro objetivo logrado nuestro objetivo de hacer que todas estas cuentas bajen a cero. Sin embargo, no estamos en equilibrio, estamos desequilibrados en 223.000. Y tenemos que poner ese número en alguna parte. ¿Dónde vamos a ponerlo? No a la capital, pero eventualmente llegará allí. Pero primero vamos a hacer que vaya a la cuenta de resumen de ingresos, va a ir al resumen de ingresos como lo hicimos con los ingresos fueron al resumen de ingresos. Ahora gastos, ¿qué va a estar en el resumen de ingresos después de registrar los gastos aquí? Debe ser igual a los ingresos netos. Por lo tanto, el ingreso neto debe ser la cantidad en el resumen de ingresos después de hacer esto. Así que lo que vamos a hacer es el débito. Ahora el débito, tenemos que hacer que este desequilibrio signifique si destacamos todo esto, suma 223.000. Lo que estamos desequilibrados es lo que necesitamos aquí para que los débitos sean iguales a los créditos. Ahora vamos a hacer esto con una fórmula. Voy a hacerlo con una fórmula que podríamos escribir el número, pero voy a hacer con la fórmula. Y voy a escribir en lugar de igual a un negativo, para voltear el signo, como M, haga doble clic en la función suma. Y luego, si esto está en su camino, podemos mover esto. Así que puedo mover esto aquí. Y normalmente resalto todo, es decir, ambas columnas, podríamos resaltar la columna exterior. Pero si cambiamos algo, solo tenga en cuenta que puede resaltar ambas columnas, simplemente no incluya la columna en la que estamos o la celda en la que estamos, porque eso causará un problema. No podemos resumir la celda en la que estamos. Y luego vamos a decir Enter. Y ahí está eso. Así que ahora, si los destaco, suman 223.000. El débito es de 223.000. Si sumamos los débitos y los créditos, resaltándolos todos, o seleccionándolos todos, suma a 0 pero los débitos menos los créditos son iguales a 0. Débitos iguales a los créditos. Esa cuenta entonces cuál será el resumen de ingresos. Así que vamos a copiar esa cuenta de resumen de ingresos, copiar, vamos a pegar eso en B8, hacer clic derecho y pegar 123. Y luego vamos a registrar eso aquí mismo en las cuentas de resumen de ingresos. Eso nos va a poner de nuevo en equilibrio. Ahora, también hay algo en él, por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él, vamos a ir al final, vamos a decir más, y luego señalar ese 223.000 en la entrada del diario de resumen de ingresos que reducirá este saldo a 800, a 577, a 577. Los números deben parecerles familiares. ¿Cuál debería ser ese número? Una vez más, ¿cuál es ese número? El ingreso neto. Tenemos el ingreso neto en el resumen de ingresos. Esto es importante porque muchos libros de texto harán referencia a la cuenta de resumen de ingresos, cuando hablan sobre cómo trabajar un problema en particular, por ejemplo, una sociedad. Si estamos tratando de asignar los ingresos a los socios, pueden decir algo así como un problema de libro de texto a menudo dice algo como la cuenta de resumen de ingresos tiene esta cantidad. Antes de que se asigne a los socios. Y necesitamos saber que estamos haciendo un proceso de cuatro pasos. Y eso es solo que básicamente significa que le hemos asignado ingresos netos. Y ahora, por lo que no pueden decir ingresos netos, pueden decir, la cuenta de resumen de ingresos antes de que cerremos las cuentas de capital. Y por lo tanto, es importante para nosotros conocer esta terminología, solo más frases y definiciones, solo necesitamos saber para resolver algunos problemas y saber qué está pasando. Así que la cuenta de resumen de ingresos aquí. Ahora, vamos a cerrar esta cuenta a las cuentas de capital. Así que este fue el paso 2, ahora estamos en el paso 3. Así que tenga en cuenta que esta cuenta, puede pensar, oye, esta cuenta no tiene ninguna función, simplemente la pusimos en que podríamos haberla puesto directamente en la cuenta de capital. ¿Por qué no lo hicimos? Ahora, sería un proceso de tres pasos, no necesitaríamos este paso 4. Pero el resumen de ingresos tiene una función, básicamente, la función ahora es que podemos decir, ya sabes, parece que el ingreso neto se vincula con lo que tenemos aquí a veces con el estado de resultados que habíamos creado a partir del balance de prueba ajustado antes de este proceso de cierre. Y ahora, tenemos todas estas cuentas en cero. Así que eso es lo que queremos, podemos verificarlo dos veces antes de hacer la entrada final del diario, cerrando el resumen de ingresos a donde finalmente queremos que esté, que es la cuenta de capital. Así que ahora vamos a cerrar esto, esto tiene un crédito, vamos a hacer lo contrario a un débito. Así que vamos a copiar el resumen de ingresos, hacer clic derecho y copiar, vamos a pegar eso en B15, hacer clic derecho y pegar 123 y la cantidad va a ser 577 mil, luego vamos a acreditar algo por esa misma cantidad, va a ser una entrada de diario mucho más pequeña. Y estoy escribiéndolo allí. Voy a poner negativo de este número, podríamos escribirlo allí. Pero esto dirá, más o menos igual a ese número, quiero un número negativo, lo que significa que quiero ese número y luego voltear el letrero. Así que eso nos dará eso. Y luego vamos a poner eso en la cuenta de capital. Así que vamos a hacer clic derecho y copiar la cuenta de capital, pero eso en B16, hacer clic derecho y pegar 123 luego vamos a aumentar la sangría. Vaya a la pestaña de inicio, alineación, aumente la sangría. Y ahora podemos publicar esto. Así que voy a ir al resumen de ingresos que debería ser cero después de esto. Ya hay algo en los 17 años, así que vamos a hacer doble clic en él. Vaya al final, diga más y señale ese resumen de ingresos que debería reducir esto a cero. Otro lado entrando en la cuenta de capital. Así que estamos aquí arriba en H15. Vamos a decir que es igual a punto a la capital. Eso va a llevar esos mil por cierto 577 a 578. Ahora observe que esto es similar a la sección de equidad en la declaración de patrimonio del propietario, donde tenemos el saldo inicial, que en este caso sería 1000. Luego aumenta por el ingreso neto. En nuestro caso, tenemos un crédito y un crédito creciente en la dirección del crédito al 578. Y luego va a bajar por cajones, nuestra próxima entrada de diario, nuestra última entrada de diario, la entrada de diario 4 del proceso de 4 pasos. Así que los cajones, a menudo una cuenta un poco confusa, es muy útil tener un saldo de prueba frente a usted, cuando se trabajan problemas, incluso si hay preguntas de opción múltiple. Así que puedes mirar la cuenta como cajones y decir, es un saldo de débito o crédito. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, podemos ver su débito porque no tiene paréntesis, también podemos saber que es un débito, porque está disminuyendo la cuenta de capital y representa al propietario, sacando dinero de la cuenta de capital, por lo tanto, disminuyendo la cantidad adeudada al propietario, dada por las cuentas de capital total. Así que estamos disminuyendo, vamos a disminuir el capital cuando publiquemos esto. Así que tiene un débito, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que es un crédito. Esto, por cierto, es la misma entrada del diario, tuvimos un proceso de 2 pasos, cerrando los cajones, así que voy a hacer clic derecho y copiar, vamos a poner eso en la parte inferior. Así que aquí están los 4, voy a poner eso en el 19, haga clic derecho y pegue 123 va a sangrar, vaya a la alineación de la pestaña de inicio, aumente la sangría. Vamos a poner eso en la nota lateral de crédito, lo puse en la parte inferior, solo para fines de formato, esta es una entrada de diario más pequeña. Podemos poner el crédito en la parte inferior, solo habrá dos cuentas afectadas. Aquí, vamos a poner esos 10,000 negativos. Y luego el débito con el débito va a estar aquí, solo voy a poner negativo de ese número, lo que significa tomar ese número y voltear el signo a positivo, está eso y que cuenta irá a la cuenta de capital. Así que vamos a publicar eso en la cuenta de capital. Así que voy a seguir adelante y copiar el clic derecho y copiar el capital, poner eso en el 18 o clic derecho y pegar 123. Entonces vamos a publicar esto. Así que aquí está la cuenta de capital. Y cerremos los cajones primero, aunque esté en la parte inferior, y luego discutiremos las cuentas de capital. Así que aquí están los cajones, vamos a publicar eso aquí en H16. Dentro de H16. Y vamos a decir iguales, y señalar a esos 10,000. Bajando los 10.000 en 10.000 a 0, entonces tenemos al otro lado yendo a la capital. Ahora tenga en cuenta lo que el capital tiene ahora similar a la declaración del patrimonio del propietario, comenzó con el capital inicial, antes de cerrar toda la actividad a él, lo que nos daría el capital final. Y luego cerramos gran parte de esa actividad, que es todo esto lo que se suma a los ingresos netos. Así que le hemos cerrado los ingresos netos, y ahora vamos a disminuirlo por cajones. Así que lo acreditamos, usted lo acreditó para aumentarlo por el ingreso neto. Ahora vamos a disminuirlo con un débito para los cajones. Algo ya está en él. Así que vamos a hacer doble clic en él. Vamos a decir más, si estamos al final aquí cuando estamos al final, e ir aquí a las cuentas de capital. Y eso reducirá este equilibrio. Así que ahí está nuestro objetivo final. Una vez más, tenemos todas estas cuentas siendo cero, todo lo que estaba debajo del resumen de ingresos tenía algo cerrado, es por eso que es una cuenta de compensación, realmente no tiene nada en un momento dado porque ni siquiera está allí por un día, simplemente lo ponemos allí y lo sacamos de allí como parte del mismo proceso. Así que eso va a volver a cero. Y la cuenta de capital ahora incluye toda esta información, todas estas cuentas, 6 5 60, 80 0 0 divididas en un número allí, la cuenta de capital que representa la cuenta permanente, número permanente de todas las cuentas de capital en una cuenta. El balance de prueba posterior al cierre ahora representa básicamente la cuenta del balance general de todas las cuentas permanentes, elimina todas las cuentas de la cuenta de resultados, todas las cuentas temporales y extrae la otra cuenta temporal para que podamos comenzar el nuevo proceso contando desde cero dentro del nuevo mes o año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!